Tenemos hierrifle pa' ti y donde te pillemos te vamos a matar Tenemos botones en todas las dos, la carrota esa te la vamos a borrar Iluminar y movemos los kilos hasta que terminemos en la federal Yo soy un galo, cabrón, yo me cago a tu puto y la boca se la voy a explotar Te vamos a picar en cantera o en torre, donde yo te vaya yo te voy a secuestrar La fileta en la cara te la voy a prender y Lucifer en la cara te va a gritar Te voy a dar un yo paso en el cuello, cabrón, tú no eres inmortal Y a tu jefe le voy a dar un pistola así, los kilos se los voy a robar Y los vamos a amarrar, los vamos a torturar y los vamos a arcar Nosotros ninguno nos vamos a chotear y los muertos no pueden hablar Mataron a gallas y vamos a guerrear hasta que nos vengan a ingresar Tenemos tambores pa' los palestinos y te los vamos a vaciar Tú vas a prender la lopeta en la boca y tú no vas a resucitar En el nombre del padre de líder, hasta el cabrón te voy a concipitar